Se está escribiendo un vehículo Cobra 289 Le Mans o Le Mor, el Cobra 289 está hecho totalmente de aluminio. Ustedes no han dicho este coche está orientado a la izquierda de la carta de vento. Es un Cobra 289 Le Mans de aluminio y este Cobra 427 lo estamos escribiendo en otro modelo. El 427 tiene un valor comercial de 165 mil dólares. Está hecho totalmente de aluminio, es muy ligero y aquí tenemos a los italianos. Aquí tenemos al Fiat 500, el original, que ahora vuelve a la disponería Fiat. La empresa Fiat vuelve a volver a sacar este modelo, el Fiat 500, cuando aquí tenemos de los primeros modelos de menos de 300 mil dólares. Este vínculo entre dos personas lo cargan sin problema. Los preciosos autos los que presentamos hoy en el Elegido del Público. Quiero saludar igualmente a nuestro compañero de prensa, Daniel García, director de la revista Monster Power, estará con nosotros. Mi querido Dani, un gusto saludarte como siempre. Muchísimas gracias. Saludamos a los amigos del Club Jackson, en México 24 Autos Jackson. Eran los años de 1959 cuando la empresa Misal trajo a México de importación y después de los años 62 se comienza a fabricar en México el Jackson Blooper, primer vehículo de 600 centímetros cúbicos que llegó a nuestro país en los años 60. Ahora...